Detienen a una mujer acusada de intentar robar varios locales en el centro de la ciudad de Loja. La sospechosa registra antecedentes penales. Una persona ingresó a varios locales en el centro de la ciudad de Loja. Según los dueños de los negocios, presuntamente habría ingresado a pedir dinero y al no darle fue agresiva. Vino por segunda vez a visitar el local, a robar prácticamente con otro acompañante, el cual estuvo con arma blanca, pero él logró correr. No sería la primera vez que esta mujer entra a intentar robar y por la unión de varias personas la habrían entregado a la policía. Tengo miedo que la señora salga y me pueda hacer algo porque yo paso sola y esa señora me amenazó de muerte y yo sí tengo un poco de miedo. Según el fiscal que lleva el caso, esta persona habría salido de la cárcel hace pocos meses. Por lo ocurrido en los locales, se le formuló cargos por daño al bien ajeno. La persona que cometió este ilícito había tenido ya antecedentes. Era su costumbre tener esta conducta de ingresar a los locales, de pedir dinero. Y claro, bajo amenaza seguramente a veces tenía resultados, pero en esta ocasión la persona no accedió. En Loja informó Marcela Constante Brito. Dos hermanos de 7 y 9 años murieron ahogados en el río Quevedo, provincia de Los Ríos. Los menores habían acudido al sitio con su madrastra para disfrutar la tarde, pero el esparcimiento terminó en tragedia. Alejandro y Sebastián de 7 y 9 años murieron ahogados en el río Quevedo a la altura del sector La Isla, en la parroquia Viva Alfaro. Según los moradores del sitio, ambos fueron al río acompañados de su madrastra cuando se suscitó la tragedia. La madrastra en este caso, llamémoslo así, es la que alerta e indica que los niños están en avance. Ella no puede auxiliarles en vista que tampoco sabe nadar. Entonces es por eso que sucede esta tragedia acá en las orillas del río. El personal del cuerpo de bomberos pudo rápidamente recuperar los cuerpos del afluente. Pueden observar que en la parte donde fueron encontrados existe un dragado y es por eso que no pueden salir y se ahogaron los niños. En este sector periférico de Quevedo hay conmoción por lo ocurrido con los hermanos, que salieron de casa buscando un sano esparcimiento, pero encontraron la muerte. Yo no lo quiero, yo no sé que vaya al río, esa señora, la mujer de mi hijo, lo ha llevado. Los cuerpos de los niños fueron trasladados hasta la morgue del cantón para los trámites de ley. Desde los ríos informó Odette Camacho. Retornamos con más información aquí en la noticia primera emisión, mi querida Luisa. Claro que sí, roban más de 70 mil dólares en la cooperativa de ahorro de la Fundación Hogar de Cristo en Guayaquil. La policía, según el informe, varios sujetos y una mujer se hicieron pasar como clientes e iban a bordo de un taxi. Jorge Escobar estuvo en el sitio y nos ha preparado el siguiente informe. Aprovecharon la hora de apertura para llegar a bordo de un taxi que previamente habían tomado en la avenida Casuarina y escondieron al chofer. Dentro del carro se encontró al señor que supuestamente ustedes habían robado su taxi. Ingresado por la puerta principal habrían amenazado a los barrios. Eran algunos, entre ellos una mujer. Entraron entonces a las oficinas de la cooperativa de crédito de la Fundación Hogar de Cristo, noroeste de Guayaquil. Deprisa buscaron las cajas, los cajones. Ya sabemos la modalidad de los delincuentes, roban un vehículo para cometer otro acto. Y posterior, al verse acorralado, dejaron abandonado el carro y salieron en precipitada carrera. Solicitamos el pronunciamiento de las autoridades de la Fundación Hogar de Cristo, pero en la dirección de comunicación nos informaron que nadie puede decir una palabra de un atraco cometido a las siete y media de la mañana. No, me salió ninguna flor. ¿Qué garantía hay también? Pues bueno, me da pena por lo que yo también nos ayudan a nosotros, nos cobran un interés, un interés bajo. Porque ya da miedo andar, por ejemplo, mire, yo vengo a pagar ahorita, pero la verdad que a mí me da miedo hasta subir en el colectivo. Se pide seguridad, la policía cumple con sus rondas, pero que saca la lengua, se está más adelante que atrás. Que uno, estando allá, se siente atrapado por la delincuencia, entonces quiere decir que no hay seguridad. Según el Comando Zonal 8, la búsqueda con elementos de policía judicial y la CITPROVAC empezaron a seguir sus pasos. Informó Jorge Escobar. Detienen a dos presuntos delincuentes durante operativos ejecutados en la vía a San Borondón, en Guayas. Los sospechosos estarían vinculados a varios robos en la zona. Estos dos sujetos fueron detenidos en los exteriores de un centro comercial en la vía a San Borondón. Inmediatamente la policía revisó a los sospechosos, los cuales en su poder tenían un arma de fuego. Esto hizo que elementos policiales actuaran. Después de las acciones, los resultados. Los niños que se movilizaban en un vehículo a veo negro, se logra verificar un arma de fuego que tenían estos individuos. Se venía ya tras la pista de estas personas por diferentes eventos delictivos que se habían suscitado aquí dentro de San Borondón. Los individuos estarían involucrados en varios hechos delictivos. Entre ellos, el robo a un ciudadano extranjero, al cual se les sustrajeron un reloj de casi 20 mil dólares. La mayoría de estos golpes se han suscitado en la vía a San Borondón. Presentan antecedentes. Estas dos personas, un ecuatoriano y un venezolano, presentan antecedentes cada uno. Uno por robo y el otro por ocultación de cosas robadas anteriormente. Los sujetos fueron trasladados hasta el cuartel modelo en donde se les lleva a cabo las audiencias respectivas. La policía solicita a los habitantes y comerciantes del sector realicen las denuncias para de esta manera descender los índices delictivos. Ahí existen diferentes videos de los cuales se puede tal vez verificar la identidad de estas personas y que fueron causantes de los anteriores delitos. Estos especialmente fueron ubicados en el sector de La Puntilla, especialmente fuera de los sectos comerciales, también en el sector de Ciudad Celeste, en el sector de Diana Quintana y en el sector de acá, de Entre Ríos. Informó Julio César Saura. Un adolescente de 17 años fue herido en una mano durante una balacera en el Guasmo Sur, en Hueyequil. La policía investiga si los disparos estaban dirigidos hacia el joven o si solo fue una víctima colateral. Los policías acordonaron el lugar donde fue herido el adolescente de 17 años. Él habría recibido un balazo en su mano derecha cuando se encontraba en su domicilio en la cooperativa Cristal, en el Guasmo Sur. ¿Cuántos impactos más o menos fueron? Algunos eran. ¿Pero aproximadamente? No, siquiera unos 10 disparos. ¿Pero se acercaron así? ¿Usted vio si era moto acá? No, en moto andaban. Pese al disparo, el joven no presentaba complicaciones en su estado de salud y se recupera en un hospital. Por ahora, los uniformados atancaban sobre las verdaderas motivaciones del suceso. De lo que se sabe, habrían ocurrido algunos disparos en los alrededores de donde nos encontramos, sin embargo, no se conoce si se trataba de algún evento específico de asesinato o de homicidio. Este hecho pasa a tan solo días del caso del menor herido durante un cruce de balas en la cooperativa Juan Péndola, en el Guasmo Sur, informó Eric Zambrano. Y bien, son las 7 de la mañana, con 43 minutos, es momento de salir una vez más de estudios. Claro que sí, para eso está nuestro compañero Jorge Salazar, que nos tiene información a esta hora de la mañana. Jorge, muy buenos días contigo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, querida Luisa José Luis y amables amigos. Estoy ubicado en los exteriores del Palacio Municipal, centro del puerto principal, para contarles que a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA VIH, el municipio, a través de su dirección de salud, tiene previsto realizar varias actividades durante este día para lograr que la gente haga conciencia acerca de este virus, que apareció hace aproximadamente 35 años y en el mundo entero ha provocado que alrededor de 40 millones de personas sufran las afectaciones de esta enfermedad catastrófica. Acá se encuentra presente el doctor Washington Alemán, de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil. Buenos días, ¿qué actividades van a realizar el día de hoy a propósito de este Día Internacional de la Lucha contra el SIDA? Bueno, hay una serie de actividades con relación a la sensibilización, para tratar de poder llegar a la ciudadanía y ver si en estos 40 años que llevamos de lucha contra el HIV, seguimos sensibilizando, debido a que todavía vemos que hay un aumento de casos progresivamente a nivel del país. Esta es una de las actividades que es la colocación de lazo rojo, que es un símbolo de lucha de la pandemia del VIH. Lo estamos observando en este momento, por favor Alberto, lo están colocando justo en esta intersección, para que conductores y transeúntes puedan visualizarlo. Exactamente, es una de las actividades que estamos llevando a cabo. Se va a llevar a cabo en Puerto Liza una feria, también para tratar de poder sensibilizar, realizar pruebas, poder dar consejería, dar charlas. Y a las 5 de la tarde, también que están invitados a nivel aquí en la ría, en el río Guayas, vamos a colocar un lazo de claveles rojos en el río, por conmemoración a todos los... A partir de las 9 de la mañana, hasta las 1 de la tarde, es una casa abierta, donde se van a hacer pruebas de VIH, se van a hacer una serie de charlas y de consejería. En este momento también, personal de acá, de la Dirección de Salud, está entregando preservativos y colocando un lacito a la altura del corazón. Son lazos que se... como parte de la sensibilización a todas las personas que, trabajadores y todos los transeúntes, se les está colocando. Doctor, se calcula que alrededor de 40 millones de personas han fallecido a causa de esta enfermedad en todo el mundo, y que 38 millones viven con el virus en todos los países, ¿no? Pero acá en Ecuador, ¿cuál es la cifra que se maneja? Miren, en Ecuador se calcula que alrededor de 60 mil personas son las que se encuentran registradas en el Ministerio de Salud. Creemos y sabemos de que es un número todavía subregistrado. Guayas sigue siendo, junto con Pichincha, la provincia de mayor incidencia, de mayor escaso que registran a nivel de la población. Finalizo con esta pregunta que no la quiero dejar pasar. ¿Cómo prevenir este virus? Mira, esto es, hay que tener una sexualidad responsable, hay que tratar de establecer claramente su forma de transmisión y forma de prevenir. Listo, muchas gracias. Doctor Washington Alimán, me despido con la imagen de acá del caballero, que le están colocando su lacito, es un símbolo de la lucha contra las consecuencias del VIH-Sida. Amigo, buenos días. ¿Qué opina usted de esta actividad, de que le coloquen el lacito y los preservativos que le están entregando? No, está bien que la gente se cuide, sinceramente. ¿Usted es casado? Unido. Ya, unido. Tiene que llegar con esto a su casa. Señora, cuidado, vea, tiene que ir completito. Vienen tres. Bueno, Luisa, José Luis y queridos amigos, buenos días. Gracias.